Posición número 10. El número 10, valga la redundancia. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué escribimos los números como lo hacemos. En base decimal digo, tenemos unos símbolos que nos sirven para enumerar los números, pero al llegar al número 10 utilizamos un 1 y un 0 en vez de inventar un símbolo nuevo. Pero ¿por qué a partir de esta posición se empieza a utilizar los símbolos anteriores? La razón es muy sencilla, solo tenéis que contar el número de dedos que tenéis en las manos, que espero que sean 10. Así pues, como es la base de nuestro sistema numérico, tiene guardada esta posición en este top. Posición número 9. El número de oro o número aureo. Este está especialmente relacionado con la sucesión de Fibonacci, una secuencia muy importante en la historia de las matemáticas. De hecho, existe una fórmula directa que relaciona cada término de la sucesión de Fibonacci con el número aureo, aproximadamente 1,61. Se le suele asociar también un carácter estético a aquellos objetos que siguen una proporción aurea, una proporción perfecta, incluso mística. Para mí es un número más, con propiedades muy bonitas, todo hay que decirlo, pero creo que lo han sobreexplotado hasta tal punto de considerarlo incluso divino. Que por cierto, el número de oro tiene una expresión en fracción continua, esto es, una fracción de infinitas fracciones que es preciosa. La más simple que se puede construir, toda formada por unos. Posición número 8. La raíz cuadrada de 2. Imaginad que tenéis un cuadrado de longitud 1. Con el teorema de Pitágoras es fácil ver que si llamamos a la longitud de su diagonal x, entonces este tiene que ser un número que elevado al cuadrado sea igual a 2. Y con argumentos relativamente sencillos se puede demostrar que este x no se puede expresar de ninguna forma como un número partido de otro. Es decir, no hay ningún número racional que cumpla estas características. Por supuesto, a este x se lo conoce como la raíz cuadrada de 2. Esto demuestra que podrían existir otro tipo de números que no sean fracciones, los irracionales o inconmensurables. Como por ejemplo, este raíz de 2, probablemente el primer número irracional en ser descubierto, y por eso se lleva esta posición. Posición número 7. Los números transfinitos. Los números transfinitos son aquellos que, como su propio nombre indica, trascienden aquello finito. Son cantidades infinitas. Durante mucho tiempo, el concebir un número infinito como algo palpable, un objeto en sí mismo, fue rechazado por la mayoría de la comunidad matemática, ya que parecía conducir inevitablemente a contradicciones. Pero a finales del siglo XIX, el matemático George Cantor no solo demostró que se podía trabajar con cardinales infinitos, sino que además demostró que hay diferentes tipos de infinitos. Por ejemplo, el infinito de los números racionales, al f sub cero, es más pequeño que el de los números reales. También existe la teoría de ordinales infinitos, que básicamente materializa la idea de infinito en un número y la idea de número infinitamente pequeño. Posición número 6. La unidad imaginaria. El número y. Es posible que en algún momento de vuestra enseñanza secundaria os hayan recordado que no hay ningún número que multiplicado por sí mismo sea menos uno, o sea, un número negativo. Pues bueno, esto es solo en el conjunto de los números reales. Aunque a priori no tenga un sentido, digamos, real, por eso es un hombre, lo cierto es que matemáticamente se puede definir un número y, uno nuevo, el igual elevado al cuadrado de menos uno. Y a partir de esto, se definen los números complejos como aquellos que tienen una parte real, la A, y una parte imaginaria, la B multiplicada por este nuevo número y. Normalmente, este tipo de números se suelen representar en un plano donde el eje OX representa la cantidad real y el eje OY la imaginaria. Son súper importantes en matemáticas, pero también se usan diariamente en casi todos los ámbitos de la física y la ingeniería. Además, también consiguen una cosa que nos gusta muchísimo a los matemáticos, que todo se quede en casa. Y es que los números complejos permiten, a través del teorema fundamental del álgebra, que si tenemos una ecuación polinómica de grado el que sea, todas sus soluciones sean también números complejos, no hay nada raro. Es decir, no necesitamos crear más números para dotar de soluciones a todas las ecuaciones polinómicas que se nos ocurran, como era el caso de X al cuadrado igual a menos uno en los reales. Dentro de los números complejos tenemos todas las soluciones, diferentes, y es por eso que el número Y se queda en la posición 6. Posición número 5, el número de Euler. Se viene lo gordo ya. El número de Euler se suele definir como el siguiente límite cuando n tiende a infinito, que es aproximadamente 2,71. Una de sus propiedades más interesantes es que nos permite definir las funciones exponenciales. Y en particular, y es una de las cosas que más especial lo hace, es que la función exponencial cumple que su derivada es igual a ella misma, cosa que es fundamental después para el estudio de ecuaciones diferenciales lineales. Y esto, entre muchas otras cosas, convierte al número E en el número más importante de todo el cálculo. Y bueno, si ahora combinamos el número E con la unidad imaginaria que hemos visto antes, podemos encontrar cosas tan maravillosas como la fórmula de Euler, que relaciona la exponencial directamente con las funciones seno y coseno. De hecho, esto implica que podemos dibujar circunferencias con las exponenciales complejas, que es justo lo que hicimos en un vídeo para entender las órbitas de un satélite alrededor de un planeta. O sea que este puesto lo tiene más que merecido. Seguramente lo estabais esperando, en la posición número 4, el número pi. Y sí, para mí el número pi es ligeramente superior al número en importancia, aunque por muy poquito. Como todos sabéis, aunque se puede definir de mil formas diferentes, la más usual y fácil es hacerlo como el ratio entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, más o menos 3,14. O sea, ya para empezar, el número pi es el santísimo rey de toda la geometría, y aparece en esta en cada uno de sus rincones. Pero como con el número E, la cosa no se queda ahí. También aparecen otras ramas de las matemáticas que a priori no tendrían nada que ver con una circunferencia. Y eso a veces es lo bonito de las matemáticas, encontrar conexiones increíbles en cosas que aparentemente no deberían estar relacionadas. Por ejemplo, si sumamos todos los inversos de los naturales elevados al cuadrado, obtenemos el increíble resultado de pi al cuadrado partido por 6. Es decir, esto relaciona directamente los números naturales con el cuadrado del número pi, que aparentemente no tendría nada que ver aquí. Esto se conoce como el problema de Basilea, resuelto por Euler en 1735. Y la cosa sigue. También se utiliza en la fórmula de Stirling para aproximar el factorial de un número muy grande. Y a priori tampoco es que haya círculos por aquí. O también aparece en la distribución de los números primos. Sin ir más lejos, y hablando un poco sin rigor, la probabilidad de que dos números naturales no tengan ningún factor en común, o sea que su máximo común divisor sea 1, es exactamente 6 partido por pi al cuadrado. Una auténtica locura. Y venga ya, ¿por qué no seguir? También aparece de forma súper inesperada en sistemas dinámicos en física. Si mezclamos ahora pi con E, podemos encontrar cosas tan chulas como que la suma de los hipervolúmenes de las hiperesferas de radio 1 de dimensión par es exactamente E elevado a pi, la constante de Gelfold. Simplemente brutal. Ahora sí, posición número 3, el número menos 1, y los números negativos en general. No sé si os habéis fijado, pero los conjuntos usuales de números se pueden pensar como aquellos necesarios para resolver cada vez más ecuaciones polinómicas. Pues bueno, yo considero que uno de los pasos más importantes a dar son la aceptación de los números negativos, de los enteros. Y es que durante la mayor parte de la historia se han considerado los números menores que 0 como cosas que no tenían sentido, que llevaban a resultados erróneos. ¿Cómo puede un segmento tener longitud menos 1? ¿Qué son menos 3 manzanas? Pero al final resulta que esta idea es muy útil ya desde un inicio, por ejemplo, para expresar deudas. Y es que hay una sutil diferencia en escribir que debes una moneda, apoyándote del contexto, a decir que tienes menos 1 moneda. Este es el salto que marca el nacimiento de un número nuevo. La invención del menos 1 es útil matemáticamente hablando. Como digo, a los matemáticos nos interesa que todo se quede en casa y que también todo elemento tenga su contraparte, su inverso. Es por eso que inventar el menos 1 y en general todos los números enteros nos da un conjunto de números que se comportan mejor con la suma, ya que de esta forma todo elemento pasa a tener un inverso con esto. En la posición número 2, el número 1. Como firme defensor de que el 1 es el primer número natural, esta ha sido una decisión que me ha costado bastante. Es el número con el que se empieza a contar y con los axiomas de Peano, crear todos los demás naturales. Por supuesto, también existe otra definición de números naturales que incluye el 0, pero esto es un debate que ni los matemáticos nos ponemos de acuerdo. Para mí, el descubrimiento o incluso invención del concepto del 1 es análogo a que la humanidad empezara a usar herramientas, el uso de piedras y demás. Y ya para finalizar, en la posición número 1, el 0. Si antes he dicho que el número 1 sería análogo al uso de herramientas, para mí el 0 es como aprender a crear y usar el fuego en matemáticas. Se define como el número de elementos del conjunto vacío, o sea, aquel que no tiene ningún elemento. Y a partir de aquí, como os comentaba antes, también se puede construir una versión de los números naturales que sí incluyen al 0. Si queréis más información de cómo se hace, se conocen como Cardinales de Von Neumann. Las primeras apariciones del 0 se remontan al sistema babilónico. 59 símbolos para describir los números parecido a cómo lo hacemos hoy en día, pero con base 60. Y claro, si se quería ir más allá de 60, lo que hacían era utilizar un hueco vacío para representar al 0 en una determinada posición. Para ello habría que esperar hasta mucho tiempo después, donde el matemático indio Brahmagupta trabajó por primera vez con el concepto del 0 como un número. Podía sumarlo con otros números o incluso multiplicarlo. Esto es un paso enorme porque es formalizar la idea de la nada como un número, cosa que no es para nada obvia. Que por cierto, el símbolo que tenemos hoy en día para el 0 se lo debemos a Fibonacci en el siglo XIII. Pero ¿por qué el 0 sigue siendo una idea tan profunda dentro de la mente humana? Entendimiento del 0 como número es un proceso bastante más complejo que el del 1, no nacemos entendiéndolo. Para hacer del 0 una cosa abstracta, una herramienta para resolver problemas y en definitiva abrir la puerta también a nuevos números y todo lo que viene después se necesitan muchísimos años.